¿Pueden escuchar? ¿Se me escucha? ¿Es personito? Sí, se le escucha. Ah, ok, está bien. Gracias a los personitos que están por ahí. Si me pueden confirmar que me vean y me escuchen bien, antes que nada. Sí, se escucha y sí se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, well, we're about to start, right? Estamos a punto de comenzar. Solo permítanme un momentito. Quiero, bueno, comenzamos a las ocho en punto. Comencé la grabación un poquito antes porque tengo una clase específicamente después de esta. Así que vamos, voy a tratar de que el video me dure una hora completo, right? Estas clases están siendo grabadas para que ustedes puedan ingresar a ellas en dado caso de que se pierdan alguna clase porque tienen algo que hacer, pero también es importante la participación. Así que, welcome to this class. Yo soy la teacher de esta clase. Este es principiante número dos y yo les estaré acompañando en este módulo de inicio a fin hasta que lo termine. Entonces, voy a presentar mi pantalla para que podamos comenzar y vamos a comenzar quizás con algunas generalidades. Me voy a presentar y estas cositas así chiquitas, ok? Entonces, por favor, avísenme en dado caso de que no se me escuche o no se me vea en algún momento el video. Por favor, por favor, avísenme. Y si algo no se me entiende también, siéntanse en la libertad de abrir su micrófono y decirme, teacher, no le escuché o no le entendí, ok? Así que les presento mi pantalla en este momento. Avísenme cuando la puedan ver, por favor. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Avísenme, por favor, cuando puedan ver mi pantallita. Yo estoy aquí tratando de presentarlo. Ya, teacher. Ya, ya se ve. Perfecto. Ok. Voy a poner esto por aquí. Le voy a hacer un poquito grande a mi pantalla para que la puedan ver completa. Ok. Uy, creo que está cargando. Ok. Pero vamos a comenzar. And first of all, I am the teacher for this level. My name is Abigail Castellanos. You can call me teacher Abigail, teacher Abby. It's okay for me, si solamente me quieren decir teacher Abby, es también para mí. Antes que nada, presentarles, pues, quién va a ser su maestra y su guía en este proceso. Yo soy estudiante universitaria todavía, estoy estudiando relaciones internacionales en la Universidad de El Salvador. Estoy en mi quinto año y estoy grabada del idioma inglés de una academia que se llama United Languages Academy, que en este momento ya no existe como tal, pero en su momento era una muy buena academia. Me gradué de esta academia y también tengo experiencia dando clases en alfa idiomas academy. Trabajé durante dos años con distintos tipos de población, con niños, con adolescentes, con adultos mayores. Trabajé con personas que están en el extranjero y que por alguna razón tuvieron que emigrar y desde allá, desde Estados Unidos, por ejemplo, necesitaban aprender inglés y yo les impartía inglés desde aquí, desde mi casa en El Salvador. Tengo experiencia en la enseñanza del idioma inglés y estoy bastante consciente que todos tenemos distintas maneras de aprender y de que todos estamos en un proceso distinto. Así que voy a intentar que siempre mis clases sean lo más claras y participativas posibles. Ustedes están en toda la libertad de decirme si algo no les parece o si necesitan que refuerce algo en específico. Ahora bien, antes que nada quisiera decirles antes de comenzar esta clase, quiero abarcar cosas generales para todo el módulo. Creo que todos están inscritos ya, pero tengo el link del WhatsApp por si lo necesitan. No sé si todos están ya dentro de nuestro grupo de WhatsApp o me falta alguien. ¿A alguien le hace falta entrar? ¿Qué me digan en este momento? No, todos bien. Yo no estoy en el grupo. No, ok. Voy a... Quiero ver si les puedo compartir la pantalla. Perdón, si les puedo compartir el link. La pantalla les digo no, no. Ok. Este es el link del chat de WhatsApp. No sé si está por ahí. Si lo pueden ver. Por favor, únanse todos al chat grupal porque este va a ser el medio por el cual me voy a comunicar con ustedes. En dado caso, por ejemplo, tenga algún aviso importante, algo que decirles y lo demás son para detalles específicos. Ok. Este chat se va a ocupar específicamente para notificaciones, avisos, cosas específicas para recordarles que completen la plataforma y ese tipo de cosas. Así que para esto es el WhatsApp group. Please, les solicito a todos que entren al chat para que podamos estar todos en contacto y haciendo caso yo tenga algún aviso, todos estén enterados. Ok. Esto es lo primero. Así que las personitas que no estaban dentro del chat, no sé si ya se puede, ya pudieron ingresar con el link que les mandé aquí en el chat. Creo que el link van a tener que copiarlo desde el teléfono porque a veces desde la compu como que no deja, pero si no también en el con la personita con la que se inscribieron, pueden inscribirle para que también les mande el grupo de WhatsApp. Ok. Entonces, no sé si alguien más tiene algún tipo de problemita para entrar con esto, pero si no, vamos a proseguir. Ok. La siguiente parte que quiero que sepan es esta parte de las tareas y las evaluaciones que vamos a tener. Para ello es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones que puedan completar el curso satisfactoriamente. Estas tareas son más que todas las que están en la plataforma. Ok. Ustedes ya tienen, creo que ya tienen el link de acceso a la plataforma. Que vamos a utilizar y ya les voy a explicar cómo vamos a ir trabajando esta plataforma, pero quiero que sepan que necesitan al menos un 80% en promedio de tareas y evaluaciones para que ustedes puedan aprobar este curso satisfactoriamente. Eso quiere decir que ustedes necesitan dedicarle en la semana tiempo al curso y a la plataforma para poder llenarla por completo. Yo soy su apoyo, así que yo les recomiendo que vayan trabajando la plataforma y si tienen alguna duda, me la hagan saber en clase. Así yo sé que puedo ir reforzando en las siguientes clases. Ok. Porque yo tengo mi temario, pero también es necesario que ustedes me digan teacher. Yo preferiría que usted me aclarara mejor este tema. Este tema me cuesta más. Ok. Y yo digo, bueno, entonces este tema agarremos y este veamos. Ok. Entonces yo necesito que ustedes, por favor, vayan avanzando en su plataforma. Esto es importante, es esencial para su aprendizaje. Así que todas esas tareas se pueden encontrar ahí. Eh, se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, ok. Y adelantar un poquito de contenido, como les decía, para que ustedes anticipadamente sepan qué topics más o menos vamos a ir viendo, qué temas. Eh, yo entiendo que esta clase es un poquito tarde, ¿verdad? Es de ocho a nueve y tengo otra que es de nueve a diez. So, entiendo si las tareas no la pueden realizar exactamente después de la clase, pero lo pueden hacer el día de mañana para que ustedes vayan a tiempo, ok. Y no se atracen con la plataforma, que es lo importante. Luego, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a InstaForce en la manualmente. Se los pido a todos, por favor, que antes de cada viernes a la medianoche ustedes ya tengan completa el contenido que yo les voy a ir indicando que vamos a trabajar por semana, ok. Va a ser por semana, sí, vamos a tener algo por semana. Ustedes puedan ir adelantando, pero necesito que no se atracen, please. Necesito que no se atracen para que todos vayamos en el mismo sentido. Y este registro es enviado a InstaForce, así que necesito que todos vayan completando su plataforma, ok. El material de apoyo o cualquier presentación puede ser compartido en formato digital, dado caso de que ustedes lo soliciten o yo lo considere necesario. Y en dado caso de que yo necesite comunicarles algún vocabulario o algo parecido, yo se lo puedo mandar por PDF a este grupo de WhatsApp. No sé si alguien me habló, perdón. No, 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 ok. Perdón, yo escuché algo por ahí. Ok, perfecto. Entonces, les voy a explicar más o menos antes de que comencemos con esta clase. Es esencial de que sepamos cómo vamos a trabajar todo el mes, ya que esta es nuestra primera clase. Y vamos a iniciar, pues, en la plataforma. Si ustedes ya entraron, si ustedes tienen acceso a la plataforma, van a darse cuenta que está dividido en cuatro semanas. Vamos a tener clases de lunes a jueves, ok. Eso significa que son cuatro clases a la semana. Y viernes no vamos a tener clases, ni viernes ni fines de semana. Porque vamos a cumplir un total de 16 horas clases conectados aquí conmigo. Estoy casi segura que son 16. So, necesito, por favor, que vean este esquemita que les presento por aquí. Vamos a trabajar la semana 1, la sección 1 y la sección 2 que está en la plataforma, ok. La sección 1 y la sección 2 que les indica. La semana 2, vamos a trabajar la sección 3 y el midterm, ok. Que es como, creo que es como un pequeño laboratorio o una pequeña, eh, eh, una pequeña actividad que tiene la plataforma, eh, a la mitad como de la, de la, del módulo para que ustedes puedan evaluar todo lo que han venido aprendiendo. Bueno, la semana 3 vamos a trabajar la sección 4 y yo les pediría que adelanten de una sola vez la sección 5. Yo sé que la sección 5 está en la semana 4, pero yo les pediría que al menos para no atrasarse, traten de adelantar un poquito la sección 5 siempre dentro de la semana 3, ok. La semana 4 dentro de, eh, perdón, la sección 4 dentro de la semana 3 y de una sola vez si pueden ir adelantando la sección 5 para que la semana 4 puedan trabajar en el examen final, ok. Prepararse para el examen final que claramente va a estar conformado por las cositas que han visto en la plataforma, ok. Todo lo que la plataforma indique es lo que se evalúa. Yo estoy aquí para resolverles dudas, refuerzar temas y, eh, explicarles cositas que quizás a veces, eh, no sepamos cómo interpretar, que es normal, ok. Totalmente normal, nos pasa en español y nos pasa en inglés, que a veces es complicado, eh, interpretar, por ejemplo, los modal verbs en inglés a veces son un poco complicados, eh, interpretarlos, entonces, eh, porque no tienen una traducción específica al español. Así que es como, estoy aquí para darles ese refuerzo, ok, para ser la guía de ustedes en este proceso de aprendizaje. So, um, don't be afraid, right, no tengan miedo de preguntarme, de participar en clase, eh, de equivocarse, esto es algo que yo les repito a mis alumnos y se los he repetido siempre, don't be afraid to make mistakes, please. No tengan miedo de cometer errores, que créanme que nos pasa a todos, a mí me pasa y le pasa a todos los maestros de inglés y a todas esas personas porque es normal. Así que sin miedo pueden contestarme y no se preocupen, eh, si cometemos errores. They are part of, of successful. Son parte del éxito, así que no se preocupen. Y, por último, quisiera que viéramos, bueno, por último en esta introducción, quisiera que viéramos las normas de convivencia que vamos a tener de aquí en adelante en las siguientes clases, ok. Va a haber un botón de silencio, que es el de su, de su, eh, aquí, en donde está el mute, ese es el botón de silencio. Necesito que todas estén en silencio en el momento en que estoy explicando, a menos que ustedes vayan a participar o levanten la manita o algo parecido así. Entonces, a menos de que ustedes vayan a participar, necesito que tengan su botoncito en silencio, en mute. Eh, aquí dice lista de asistencia, pero en realidad no les voy a tomar lista de asistencia. Eh, no me la pidieron para esta clase, así que no voy a tomar lista de asistencia, pero eso no significa que ustedes no tengan que conectarse a clase. Please, traten de estar, ah, lo más, eh, temprano posible que puedan en esta clase. Eh, lo más a tiempo, perdón, lo más a tiempo posible para que comencemos en punto y terminemos en punto. Que hay una hora que sea satisfactoria y que no nos aburra. Eh, vamos a tener nuestro nombre completo dentro de la plataforma. Como ustedes ven, yo soy inglés corporativo porque soy parte de esta, de, de esta corporación que está brindándoles las clases, of course. Eh, ustedes van a tener su nombre completo para que yo los pueda ir llamando también y los pueda ir viendo por aquí. Eh, no me voy a aprender los, los, los nombres de una sola vez, así que perdónenme si a veces me trabo un poquito y le digo a alguien el nombre de otra persona. Please, I'm so sorry for that y no me voy a aprender los nombres de una sola vez, pero prometo que hago lo posible por aprenderme sus voces. Eh, los chats. Podemos usar el chat siempre para participar o para hacer alguna pregunta, aunque yo preferiría que ustedes me levanten la manita para que ustedes hagan la pregunta directa y yo pueda responderlas. Eh, si en dado caso yo estoy haciendo como una presentación de algo y ustedes necesitan hacer la pregunta y la dejan en el chat, está bien, pero por si no me llegase a fijarme, pueden avisar después. Ok, otra norma de convivencia es levantar la manita. Esto tiene, eh, como ustedes pueden ver, el, uy, me salí. Ustedes pueden ver, tiene por aquí unas reacciones. Bueno, no sé cómo ustedes ven el zoom, pero tiene unas reacciones. Entonces, ustedes pueden levantar la manita y así yo veo que ustedes están queriendo participar. Ok, en dado caso de que necesiten participar de estas, de estas clases, que es lo esencial. Ok, participar es esencial y no tengan miedo a hablar y de equivocarse. Ok, siempre mantener el respeto va a ser nuestra norma de convivencia esencial, el respeto hacia todos. Ok, si el compañerito se equivoca, si la compañerita se equivoca, it's ok, porque todos estamos aprendiendo. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, es un aprendizaje mutuo. Así que vamos a mantener el respeto el uno por el otro. Ok, alguien se equivocó, it's ok, es parte de su proceso. No se siente avergonzado, nadie, nadie, nadie le va a decir nada. Ok, siempre vamos a mantener el respeto por los demás. Ok, esas son las normas de convivencia que vamos a seguir. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de esto que he dicho hasta el momento? No, dicho. No, dicho. Todo perfecto, perfecto. Ok, entonces, les decía, les voy a dar un resumen de todo esto. Vamos a tener la asistencia, tienen que ser un 80% de las clases, ok. Necesito que asistan al menos al 80% de las clases para poder aprobar. Tienen que avanzar y desarrollar la plataforma de aprendizaje, como ya se los indiqué, ya les indiqué por aquí. Las secciones que hay, la semana 1, que es esta, esta que estamos comenzando. Ustedes van a trabajar en su plataforma, la sección 1 y la 2, ok. Sección 1 y 2. Si tienen alguna duda, pueden anotarla y la siguiente clase me dice, hey teacher, yo vi en la plataforma tal cosa y yo no sé qué es, I don't know, no sé qué es Sunset, por ejemplo. Y ya le digo yo, hey, Sunset es tal cosa, right. Y así vamos a aprender, ok. Aquí tienen ya el esquemita de cómo vamos a trabajar estas semanas, cómo se trabaja la plataforma. Les decía, tenemos el horario establecido, este horario es de 8 de la noche, 9 de la noche, todos los lunes a jueves, así que este es el horario establecido. Todos vamos a tener nuestra camarita encendida, así que les pido por favor que todos enciendan su camarita para que nos podamos ver. Bueno, yo casi no les puedo ver porque yo estoy presentando pantalla, pero ustedes sí vean entre ustedes, right. Es mejor la comunicación cuando nos vemos los unos a los otros y podemos darnos, podemos vernos cuando interactuamos. La duración de la clase son 60 minutos, es decir, que dura una hora completa, por lo que les pido enriquecidamente que estén a tiempo, iniciemos a tiempo y terminemos a tiempo, ok. Y así tenemos los 60 minutos exactos. Trabajar ejercicios en plataforma de clase, ok. Todos los ejercicios que se trabajan en la plataforma están allí en las secciones que ustedes ya saben y al final van a obtener un diploma por haber pasado el módulo, haber hecho los ejercicios y haber desarrollado la plataforma conforme esta organización que les he compartido, ok. Entonces, todas estas son las políticas de asistencia. El 80% de las clases, el avance del desarrollo de la plataforma, que hoy iniciamos clases, hoy es 17 de abril. Los horarios ya están establecidos, ya dijimos que vamos a tener la cámara encendida, ya establecimos normas de convivencia, ya establecimos la duración de la clase y cómo van a trabajar ustedes en la plataforma. Y esto es más que todo lo esencial de introducción para que ustedes sepan cómo vamos a ir trabajando y cómo se van a ir desarrollando estas clases, ok. Cabe destacar que los días feriados, primero de mayo y 10 de mayo no vamos a tener clases porque ustedes saben son el día del trabajador y el día de la madre, si no me equivoco y no vamos a tener clases esos días. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos que tener durante cuatro semanas, ok, cuatro clases a la semana, sí o sí, ok. Esa es la regla, cuatro clases a la semana. Si, por ejemplo, un feriado cae miércoles, sí, nosotros tenemos clase miércoles, pero ese día es feriado. Lo que vamos a hacer es que ese miércoles no vamos a tener clase, pero sí vamos a tener clase jueves y viernes, ok, entonces vamos a tener lunes, martes, jueves, viernes, lo que significa que va a haber un día de semana que no tenemos clase porque se cumplió el feriado, ok, pero siempre son cuatro clases a la semana. Así que traten de estar en todas las clases posibles. Así que hasta este punto, yo necesito saber, ¿alguien tiene algún tipo de preguntas? ¿Alguna pregunta por aquí? Creo que está en un chat, ¿te escuchan bien? Una audita. ¿Alguien escucha interferencia? Dice, no sé si se me ha escuchado interferencia o solo es el compañero. Por aquí. ¿Me escuchan bien? Sí, escucho bien. Ah, ok. Entonces quizás... Sí, te la escucho. Ok, gracias. Entonces, Andrew Alas, quizás usted está teniendo problemas como de interferencia y eso puede ser, ok. Avíseme si algo no se me escucha. Si ustedes necesitan que yo repita algo en la clase, no tengan pena de decírmelo. Eso es algo que también quiero dejar bien en claro. Si ustedes necesitan que yo refuerce algo que acabo de explicar y no quedó claro y lo necesitan dos o tres veces, díganmelo porque para eso estoy aquí, ok. Estoy para que ustedes aprendan y para guiarlos. Así que no se preocupen que voy a encontrar de qué manera les explico, aunque sea con palitos, para que ustedes comprendan. A veces a los niños les explicaba en paint dibujándoles para que lograran entender un tema cuando ya no entendían, ya algo era muy complicadito, cuando es más avanzado. Entonces, ya les he explicado hasta con palitos. So, please, díganme siempre, siempre que tengan alguna duda. Of course, this is not my first language, so I don't know all of English. Yeah, I don't know all of Spanish, right. Ni siquiera hablo como el 100% del español, que es mi idioma natal, mucho menos el idioma completo del inglés, ¿verdad? Pero les prometo que si en algún dado caso yo algo no lo sé, yo lo voy a investigar y yo se los voy a traer y se los voy a explicar. Ok, me comprometo totalmente que si algo yo no lo sé, yo se los voy a investigar y lo voy a explicar en clase. So, we're going to start our class. Ya que no tenía ningún tipo de preguntas, vamos a iniciar nuestra clase. Si me da un momentito por aquí. Sí, vamos a iniciar nuestra clase, ¿ok? Ya tengo lista la presentación. Ahí está. Ok, guys, so we're going to start with the first topic and this is transportation, ¿ok? Vamos a iniciar con el primer topic. Yo no sé si a ustedes les parece, yo tiendo a hablar a veces en inglés y luego les explico un poquito en español para que vayamos concordando, ¿verdad? Ustedes escuchan en inglés lo que dije y luego ya lo relacionan en español. Entonces hago esa comparación para que ustedes puedan ir haciéndolo también al lado mío, ¿ok? So, we're going to talk about transportation, ¿ok? Transportation. And we're going to see eight ways to get to work, ¿ok? Eight ways to get to work. Ocho maneras de llegar al trabajo. Ya, transportation is like the way that we translate to the other parts in the world or in a city, ¿ok? Even, yeah, even in a city, incluso en la ciudad nos desplazamos de un lado a otro. So, this is transportation. So, here are eight ways to get to work. Ok, quisiera un voluntario que me ayude a leer las primeras cuatro. ¿Quién me quisiera ayudar a leer? Who wants to be my volunteer? Andrew. Ok, Andrew fue el primero, así que Andrew lo vamos a dejar el primero, ¿ok? Andrew, a las, please, help me to read las primeras cuatro. Please, please. Number one is drive. Number two is walk. Number three is take the bus. Number four, take the subway. Excelente. Thank you so much. Drive, walk, take the bus, and take the subway. Ok, y veamos, todavía, uy, todavía tenía dos manitos levantadas, pero me desaparecieron aquí. Levántame la mano al siguiente voluntario. Es que no los veo. Ok, veamos Susana y Beth. Perdónenme que con la pantallita a veces no los veo un poquito. Ok, Susana y Beth, please help me to read the other ones. Please. Number five, take the train. Number six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Eight, take a taxi. Excelente. Thank you so much for helping me. Gracias por ayudarme. So, you can see, these are eight ways to get to work. Ocho maneras de llegar al trabajo. You can drive. Yeah, you can drive. With your car, for example, you can drive to your work. You can walk. Si el lugar no está muy lejos, ¿verdad? You can walk. For example, I used to walk to the university. Well, not to the work for the university, but I used to walk. Antes de la pandemia. I used to walk. So, yo caminaba. Ok, walk. Caminar. Ok. Take the bus. This is, like, the most common transportation, right? The public transportation. And I really love the public transportation. I really believe in this, in this transportation. So, take the bus. It's another option, right? Like, tomamos las rutas que necesitamos para poder llegar al lugar. Ok, a nuestro trabajo en este caso. And tenemos, take the subway. Take the subway. Do you know what is a subway? Metro. Un metro, exacto. Un metro. Un metro son. Bueno, yo nunca he viajado en un metro. But I heard about United States or Mexico, for example. They have the subways. So, es como un tren, pero debajo de la tierra, creo. Yeah, underground. No, como debajo de la tierra, right? So, this is the subway. Take the train, right? Take the train. Bueno, aquí en el... En El Salvador no tenemos trenes. But, for example, in, I don't know, in United Kingdom, en el Reino Unido, you can take the train. Yeah? And in some places in Europe, you can take the train. So, it's a kind of transportation too. Ride the bike. Like, this is like, I love it because it's like eco-friendly. Yeah? It's like amiable con el ambiente. Y podemos hacer ejercicio, right? Doing exercise, it's the best way. Yeah? To ride the bike, it's the best way to do the exercise with your legs. You are going to have an amazing, amazing body, right? To ride in a bike, okay? Ride a motorcycle. I love the motorcycle too. A little bit dangerous, but I love it. It's another way to get to the work, or to get to the university, or to get to some place. And the last one is take a taxi, okay? Take a taxi. Tenemos ese take a taxi, que es... Uy, ¿qué hice? Sorry. Take a taxi, que es la última opción que hemos visto por aquí. Que es tomar un taxi, sí? Like Uber, yeah? Do you use Uber, for example, when you don't have, for example, when you don't have time to take the bus, yeah? Because you are late, right? You are watching your watch, and you see, oh my God, it's too late. I don't have time to take the bus, because sometimes I need to wait for a long time, and I don't have this time. So, I'm going to call an Uber. Well, you're going to use the app for Uber, yeah? Or take a taxi, que es los taxis tradicionales, ¿verdad? O un Uber, por ejemplo. Un Uber también es una manera de transportarse. Podemos ponerlo dentro de la categoría de take a taxi, but it's like another kind of... Yeah, take a taxi. So, I would like to know if you have any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿No? ¿Preguntas acerca de lo que acabamos de ver of transportation? Sí. ¿Sí? Dígame. Creo que escuché un yo, y no sé si fui yo. No? No questions. Okay. Perfect. So, I would like to know if you know another ways to get to work, another transportation. ¿Sí? ¿Alguien se le ocurre algún otro transporte que podamos utilizar? ¿Sí? ¡Airplane! 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 ¡Ok! ¡Amazing! ¡Thank you so much! ¿Quién me lo dijo? ¿Perdón? ¿Su nombre? ¡Ay! No escuché. ¡Cony! 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 ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Aplausos! ¡It's another kind of transportation! You can travel to a different country with airplanes. ¡Thank you so much, Connie! ¡Excelente! ¡Aplausos! Okay. ¿Someone else? ¿Alguien más? ¿Cómo que le den Rai? Yeah, but it's like, ¿cómo diríamos Rai? Creo que Rai es una palabra bien al español y bien de nosotros. I don't know if they have any word to say, dame Rai in English, but I'm going to investigate it. Okay, lo voy a investigar, a ver si es de uno. Sorry, it's maybe, I think it's Give Me a Rai. Ajá, he escuchado este de Give Me a Rai, pero creo que no es exactamente como... Es como informal. Sí, ajá, es informal, exacto, es informal. Sí, tiene mucha razón. Gracias por su colaboración. Excelente, así se prepara una clase. Excelente. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún otro tipo? ¿Example? ¿Example of transportation? ¿Sí? Take the bar. Ajá, walk. Walk. Okay, yeah, walk. Ajá, okay, yes. Ah, decían por aquí, ship. Aquí estoy leyendo en la pantalla, ship. Ship es un barco, of course, you can take up ship. Or, like, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me ha ido el nombre. Es como... Se me ha ido el nombre en español y en inglés. Es like, the cruise. Las cruceras. Las cruceras. Do you ever have about the cruise? Que se escribe como... Cruz... Cruceros. Sí, cruceros. Like, a really big ships. Right? Son como barcos grandes que transportan personas por distintos países. Right? You can see... Hay algunas páginas que ofrecen este tipo de servicios como Expedia, por ejemplo. Que ofrece cruceros. Sí, viajes en cruceros. This is the cruise. In the horse, teacher? Horse? Yeah, of course you can move in horse. Yeah, of course you can move in horse. You're right. You're right. Okay? Es cierto, sí se puede mover en caballo. No se me había ocurrido. Sí se puede mover en caballo. Yeah, of course. ¿Alguien se le ocurre otro más? Hay uno, pero no sé si se podrá traducir al inglés. Carreta. Carreta. Sí. La carreta se dice cart. Cart. Sí, ¿alguno se escucharon de Mario Kart? This is like cart. Es una carreta, un carretón, como le diríamos nosotras, ¿verdad? Ah, una carreta, una carreta, una cart. Okay? Yeah, puede ser un medio de transportarse también, of course. Yeah. Another example? Camello. Camello. ¿Saben qué? Eso no se me hubiera ocurrido. Eso no se me hubiera ocurrido si ustedes no me lo dicen. Okay? Yeah, you can use a camel. Nayib. No, no. It was not. No. I'm not allowed to laugh about these things. No me permiten reírme esto. Um, yeah. Okay. About, you can use a camel. Yes, a camel, un camello para transportarse es utilizado en Egipto, por ejemplo. Yes, um, you can use a camel. Yeah. Um, ¿se les ocurre algún otro? El helicóptero, por ejemplo. Helicóptero. Helicóptero. Yes, it's another one. The helicopter. El helicóptero también. No, que tampoco me subió a una, but I heard that it was amazing. So, helicopter, it's another way to transportation, right? So, uh, creo que hicimos ya una larga lista de, de, de maneras de llegar al trabajo, de transportes, um, drive, walk, take the bus, the subway, the train, the bike, the motorcycle, the taxi, the helicopter, airplane, um, the camel, um, the guard, right? Hicimos todos una larga lista de transportation. So, please, take a note. Tomen nota de los transportation para que lo podamos ocupar en la siguiente diapositiva, en la siguiente parte de nuestra clase. We're going to continue. If you don't have more questions, any questions right there? No? No, teacher, no questions. Okay. So, ay, creo que se trabo. I'm trying to change the presentation, the slide, but I can't right now, and I don't know why. Oh, right here. I can't. Yeah. Okay. So, we're going to talk about this, okay? We're going to do some questions and answers about transportation. So, uh, for example, I would like to ask, um, uh, a classmate if he or she take the, uh, takes the bus every morning, for example. Yeah? Si le puedo preguntar, por ejemplo, a Connie. Connie que, Connie que me responde, que me, me aprendí su nombre. Connie. Hey, Connie. Por ejemplo, yo le podría decir, hey, Connie, do you take the bus every morning? Si, como tomas el bus todas las mañanas, remember que every morning es un, es un, no, es un, eh, ay, se me dio el nombre. En este momento, es like, un adjetivo de frecuencia, perdón. It's a frequency advert, perdón, es un adverbio de frecuencia. Frequency advert. Every morning, every day, in the night, on Saturday, usually, always, never. Todos esos son adverbios de frecuencia que se utilizan para decir cada cuánto usted hace tal cosa. Okay? Like, do you take the bus every morning? Como, agarras el bus cada mañana. Does Adriana ride a bike? Adriana monta una bicicleta, por ejemplo, que ride en realidad es montar. Se utiliza en el inglés ride a bike en vez de conducir, sí, porque drive es más del carro, sí, ride es más para la, la bici y la motorcycle, right? The bike and the motorcycle. Okay, so, we're going to do a little questions in answers time, okay? Vamos a hacer un pequeño, una pequeña parte de preguntas y respuestas. Quiero saber, si yo les presento mi paint, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Ustedes pueden ver mi paint? Sí, perfecto. Yes. Quiero asegurarme que vieron mi paint. I have a question. Yeah, tell me. Lo hice del do you y el do. Ajá. Bueno, ¿cómo es? Porque, ¿en qué momento se usa? Okay, yeah, vamos a comenzar por ahí. Thank you, gracias por la pregunta. Okay, vamos a comenzar por ahí. Do and does son auxiliares, okay, que se utilizan en simple present para hablar en negativo y en pregunta, okay? El simple present es un tiempo en el inglés que se utiliza para hablar de rutinas diarias, okay? You're going to use it when you want to talk about daily routines que es todo lo que hacemos todos los días, okay? Como comer, cepillarme los dientes, sleep, of course, sleep, right? Like, sleep or take a bath o tomarme un baño, right? Es algo que, bueno, nosotros hacemos todos los días, al menos aquí en El Salvador. Lo hacemos todos los días. Es una rutina, es una rutina lo que hacemos todos los días. So, do and does son auxiliares que se utilizan para hablar en simple present. Cuando usted habla en simple present tenemos un, es una estructura así. Sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, and complement. Por ejemplo, I cook every day. Yo cocino todos los días. I cook every day. Esto es en positivo. Pero cuando el simple present se utiliza en negativo y en preguntas se utilizan estos auxiliares que ven aquí. Do también es un verbo que significa hacer, ¿verdad? Do es hacer, ¿sí? También se puede utilizar como hacer algo. Pero también se utiliza como el auxiliar de este tiempo. Van a ver que en inglés todos los tiempos tienen un auxiliar característico y es bastante fácil porque la gramática en el inglés es bien, yo diría que no cambia mucho. Y en el español es bien complicada. A mí me gusta mucho más en inglés. So, you're going to use, for example, si lo quiero decir en negativo yo voy a ocupar el sujeto. Esto es en positivo. ¿Qué dice? Los voy a dejar aquí por el chat. Les voy a poner positivo. Positive way. This is the positive way. ¿Ok? Cuando lo hablamos en negativo lo vamos a decir de esta forma. sujeto más auxiliar que en este caso es do o does dependiendo de él la persona que estemos utilizando más el verbo más el complemento. Por ejemplo, utilizando siempre esta misma oración esta misma para que lo entiendan. I cook every day si yo lo quiero decir en negativo. Esto es para negativo. I don't o I do not cook every day. ¿Ok? I do not cook every day. Yo no cocino todos los días. I do not o I don't don't es el es la contracción. Así. Don't cook every day. Do se utiliza para I you we they y does se utiliza para he she and it. Tengo entendido que ustedes ya conocen los sujetos. Quiero saber si alguien necesita que se los explique también o si ya está cubierta esta parte. Teacher no sé si está usando ahorita la pizarra por escribir porque nos ha dejado con la presentación de transportation todavía. Ah y es que la misma la misma pregunta porque no se ve el ejemplo. Sí, sí, lo siento. Ajá, ni en el chat tampoco. Ajá, tienen razón. Ah, es que cuando pregunté me dijeron de que la podían ver, entonces permitan. Vuelvo a compartir pantalla y aquí les presento a mí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ok, disuélvenme. No se preocupen, esto es que yo solía utilizar más que todo Meet, entonces a veces se me olvida que con el Zoom tengo que cambiar la pantalla. Sí, nosotros pensamos que cuando estaba compartiendo pantallas estaba viendo aquella, no, 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 me estoy ajustando la herramienta, pero prometo que estoy trabajando todo lo posible para hacer estas clases que sean 10 de 10. Ok, no, se preocupe. Gracias. So, ahora sí lo logran ver. Yes, yes, yes. Entonces, les dejé por aquí en el chat cómo era la manera en positivo y lo vamos a decir en positivo, perdón, que como se me comió el ejercicio lo voy a explicar otra vez, es, por ejemplo, I cook every day. Esto, esto es simple present en positivo, yo cocino, perdón, yo cocino todos los días. Ok, I cook every day, yo cocino todos los días. Esto es simple present en positivo. Cuando yo lo utilizo en negativo voy a utilizar do and does que son estos auxiliares que ustedes ven por aquí, que se los estoy poniendo como en verdecito. Esos son los auxiliares. Do se utiliza para I, you, we and they y does se utiliza para la tercera persona que es he, she and it. Él, ella y eso. Ok, solamente para él, ella y eso. Por lo tanto, si yo quiero decir por ejemplo que que Connie que Connie no cocina todos los días. Por ejemplo, Connie Connie does not does not cook every day. Cook every day. Aquí yo digo que Connie no cocina todos los días. Connie does not cook every day. Connie no cocina todos los días. Esto es para cuando ustedes estén utilizando el negativo. Ok, se los dejo por aquí negativo y esta es la estructura. Y les dejo el ejemplo de Connie por aquí para que lo tengan también. Perdónenme Connie que le agarré ejemplo pero se me quedó su nombre está bien bonito. Gracias. Ok, ahora les voy a explicar cómo se hacen las preguntas. las preguntas. Cuando ustedes hacen la pregunta lo único que va a cambiar es que el auxiliar se usa primero ok, auxiliar primero luego el sujeto luego el verbo y luego el complemento así. So, en vez de decir I cook every day para preguntar si yo cocino todos los días podría decir do I cook every day? Do I cook every day? Does Connie cook every day? Uy Does Connie cook every day? Cocina Connie todos los días? Does Connie cook every day? Esa es la manera para decir preguntas. Sí? I have another example and I do you take a shower tomorrow? Ok do you do you do you take a shower siempre? Es algo que puedo utilizar en simple present porque es para rutina siempre o every day que es todos los días o every morning every night every afternoon right? Tomorrow es un adverbio es un frequency upper para futuro so tomorrow sería para mañana como esto es simple present se utiliza para rutinas vamos a utilizar un adverbio un adverbio de frecuencia siempre para simple present ok que en este caso podría ser every every morning por ejemplo le gusta así creo que fue ay no me acuerdo quién fue la personita que me dio la la pregunta Andrew 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 fue ok Andrew por ejemplo podría decir do you take a shower every morning yes le gusta así le parece do you like yes excellent ok do you take the shower every morning perfecto creo que en vez de hacer preguntas y respuestas sobre esto de transportation vamos a hacer el ejercicio ahorita les voy ustedes me van a dar los examples ok creo que tengo 27 participantes oh my god es una clase bastante grande no me había fijado so vamos a hacer algunos ejemplos entre todos ok les voy a pasar esto que les acabo de dar siempre al chat para que lo tengan por ahí por si lo quieren copiar y pegar y esto es para preguntas questions esta es la estructura y estos son los ejemplos ok se los dejo por aquí so quiero saber si hasta el momento hay alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar solamente para saber si no estoy mal los el verbo do y do es solamente se utiliza y do es solamente se lo utiliza para las preguntas y lo negativo si y también lo puedo utilizar perdóneme que lo haya interrumpido lo puedo utilizar para va a utilizar das cuando hable en positivo en la tercera persona por ejemplo si yo digo porque do es un es un verbo ok do es un verbo entonces cuando yo digo I do my homework por ejemplo I do my homework yo hago mi tarea I do my homework yo hago mi tarea pero yo quiero decir por ejemplo que Andrew hace su tarea Andrew does the homework o does homework Andrew hace tarea se utiliza esta S para la tercera persona en positivo ok todos los verbos en positivo para la tercera persona llevan una S por ejemplo si usted quiere decir come Andrew eats por ejemplo Andrew eats si yo digo yo como yo digo I eat o si digo nosotros comemos digo we eat ok we eat pero si yo lo quiero decir para él he ella she o eso eat yo digo el verbo con una S al final Andrew eats Andrea eats Andrew works Andrew jumps Andrew walks right el verbo con una S al final este es solamente para él ella y eso en positivo en negativo no se va a cambiar y van a utilizar simplemente duendas dependiendo de quien sea el sujeto pero el verbo ya no se cambia el verbo siempre va normal para todos en negativo y en pregunta negativo y pregunta ok se nos quedó si preguntas sí 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 gracias perfecto no se preocupen alguien tiene alguna otra pregunta bien por ahí que todavía haya quedado algo suelto yo quiero saber algo sí dígame José David sí ahí decía Andrew se le puede agregar his homework his de como su of course yes does his homework sí ok no lo había ocupado porque his es los posesivos es algo que voy a explicar después pero sí ok gracias ok yes of course you can say Andrew does his homework puede decir Connie does her homework right exacto justamente así ok excelente o I do I do my homework or they they do ok their homework right ok siempre vamos a ver eso de los posesivos después estoy segura que está dentro del creo que está dentro de este nivel no me acuerdo si es en este pero sé que lo vamos a ver en algún punto de los módulos ok sí pueden utilizar his of course ¿alguna otra pregunta hasta el momento? no ok ok vamos a proceder a dar algunos ejemplos hagamos estas preguntitas ok estas preguntitas comencemos con Andrew porque se me quedó su nombre ok Andrew could you please ask a question haría usted una pregunta una pregunta usando el get do sí do and does y siempre los transportations a ver a ver you can do it you can do it do you want help do you need help necesita ayuda para hacer su pregunta I lost Andrew I think you there no Andrew sorry teacher me cayó una llamada yeah esas cosas pasan do you take the taxi do you take the taxi ok thank you it's a really good question do you take the taxi ok quien quisiera responder esta pregunta levante la manita nadie oh my god quiero ver Susana Yvette la levantó primero ok Susana tell me your answer yes I do take the taxi ok you can say only I do or only I take I take the taxi ok puede utilizar ambas respuestas pero no al mismo tiempo I do o I take the taxi ok perfecto excellent remember excellent thank you so much ok ahora usted haga una pregunta usted que me respondió fue valiente me respondió a una pregunta siempre con el transportation y tú en dos en simple present do you wow the word do you what sorry do you wow do you walk at work ok you can say do you walk to your walk to your work to your work puedo utilizar work y puedo utilizar job también no sé si saben la diferencia entre work y job pero se los se los voy a decir después but ok excellent it's an excellent question who Oscar Oscar are you there would you like to answer this question le gustaría I don't work I don't work ok excellent I don't work it's it's ok I don't work I don't work también es una respuesta yo no trabajo I don't work right I don't work ok excellent Oscar would you like to ask a question podría ser do you do do you like travel in the airplane or to travel in airplane yes in airplane ok do you like to travel in airplane levante me la manita que me quiere responder la pregunta Ana Lucía Ana Lucía please tell me yes I like to travel in airplane ok I like to travel in airplane ok me gusta dejar en avión ok excellent ok the last one Ana Lucía would you do do a question please do you drive a car ok did you drive a car excellent you drive a car it's a really good question ok raise the hand who wants to to answer this question raise the hand raise your hand a volunteer to answer this question ok dos participantes amazing Ana Gabriela Gabriela Ramirez Gabriela Ramirez please tell me yes I do yes I do ok thank you super concisa ya fue al punto excellent thank you so much yes I do I drive a car of course excellent amazing guys so I think that that you understood the topic but I need to know if you have any questions ok vamos a tener también esta parte de de preguntas al final por si algo se me ha escapado necesito que pues ustedes me dieran tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver sobre las transportations preguntas no teacher no no questions no por el momento ok so ok excellent amazing eso significa que todo quedó super claro I really like it I'm so glad for that so necesito recordarles que ustedes inician la plataforma a partir de hoy ok bueno yo sé que ya es muy tardecita si quieren mañana pero please please empiecen a llenar la plataforma en la sección número uno y dos que vamos a trabajar empiecen a llenarla si tienen alguna pregunta pueden anotarla dármela en la siguiente clase y así yo también voy preparando mis clases con lo que ustedes necesitan saber ok yo voy viendo la plataforma voy viendo que cosas más o menos le piden y así es como les voy dando voy armando mis clases pero si necesitan algo en específico también me lo pueden pedir y yo con gusto les preparo algo en específico ok amazing so I would like to know if you have any more questions is there anything else I can do for you algo más que puedo hacer por ustedes en este momento sí teacher yo tengo una pregunta sí dígame Raquel con respecto a la asistencia no sé si llegué tarde ah bueno si llegó tarde igual la plataforma me va a tirar que usted estuvo aquí no hay problema no se preocupe gracias no se preocupe si te lo tendrá tiempo pero yo entiendo que pueden haber ocasiones en la que alguien se retrase un minuto un par de minutos porque llegó a su casa corriendo al trabajo o algo parecido así que no se preocupen yo entiendo siempre estas clases quedan grabadas y se las subo a YouTube así que if you don't have any more questions we're going to finish our class here because I have another class right now so I'm going to see you tomorrow in class it's a pleasure to meet you bye 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 bye